Hola chicos, sean bienvenidos a un capítulo más. En esta ocasión les traemos un trekking, pero no cualquier tipo de trekking. Y es que hoy nos encontramos con uno de los mayores exponentes nacionales de la fotografía de bodas y matrimonios. El mismísimo Andrés Rubilla. Vamos a juntarnos con unos novios, Karina y Sebastián. Ellos están cumpliendo un año de matrimonio. Así que para celebrar el aniversario vamos a hacer una sesión postboda. Haciendo un trekking de casi, según ellos, dos horas, dos horas y media hacia el glaciar El Morado. Y esperamos hacer alguna foto muy buena. Para ubicarnos un poco, el glaciar El Morado se ubica cerca de... La precondillera del cajón del Maestro. Bueno, entonces vamos a estar a una altura más o menos importante. Esperamos sobrevivir hoy. Primero los novios. A moverse. Llegamos ya a Baños Morales. Si no sabe cuidar la montaña, no es bienvenido. Hay que destacar esto. Estamos ingresando a un área silvestre protegida. Por lo tanto está absolutamente prohibido el uso de drones en toda esta área. Andas con todo el equipo hoy. Nunca se sabe cuándo se puede utilizar. Claro. Sabes que a mí me da mucho más miedo a las alturas cuando estamos en la ciudad. Ahí el vértigo me ataca completamente. Pero en lugares naturales como que no me pasa nada. No sé si a ustedes les pasará lo mismo. Que puedo estar al borde de un risco. No tengo miedo. Pero me paro al borde de un edificio y tiemblo entero. Bueno. Acabamos de ingresar por la oficina de CONAF. Es absolutamente obligatorio que todas las personas que circulan por aquí. Que van hacia el morado. Oh, soy palambar. Se registren en el ingreso. Entre las cosas interesantes que nos dijeron es que el novio llevaba una guitarra. Obviamente era solo para las fotografías. No iba a tocar. Pero de todas formas está prohibido ingresar con todo tipo de artefactos sonoros. O sea, parlantes, instrumentos musicales, gente que habla mucho, youtubers. Otro dato importante de este sector es que solo se puede subir hasta las 3 y media creo. Desde la laguna ya se debe comenzar a bajar a las 3 y media. Así que no se puede acampar. No se pueden traer mascotas. Está súper restringido. Para los fotógrafos más aventureros puede ser un problema. Si quieres acampar acá para aprovechar el amanecer o quedarte hasta tarde para el atardecer. Es muy complicado en verdad. Llevamos recién media hora del trekking y está intenso. ¿Cómo va el novio? Cansado. Pero vamos que se puede. ¿Habías venido antes? Sí. Pero no va a estar esta güera. Ah, sin tanto equipo. Menos mal, dejaste la guitarra allá abajo. Sí. Encima vamos contra el rock. Tenemos como dos horas para llegar. Indicador de nieve. Ojalá hubiera nieve. Ahora estaría mucho más fresquito. ¿Dónde está mi nieve? Arriba aquí un poquito. Allá al fondo. Llevamos una hora de caminata ya. Y llegamos a este pequeño valle. Bueno, no tan pequeño, es enorme. Pero hay una diferencia enorme en cuanto al ruido. Es como si los cerros te encerraran de todo lo demás. Eso pasa. Eso pasa. ¿Hay eco? No. Voy a evitar eco y se va a caer todo eso ahí con un derrumbe. ¡Eco! No hay ni eco. La vegetación es como una alfombra natural que absorbe todo el eco del lugar. Igual vamos llegando. Se ve allá al fondo algo. Nos falta como una hora y algo de caminata todavía. Hazme una foto acá arriba. En posición de batalla con el Glidecam. Vamos a dejar la fotito aquí. Manten agua, por favor. Todo por la toma épica. Todo por la toma épica. Hierro, por ejemplo. Bueno, al fin, después de cuánto, dos horas y algo, esta maravillosa vista detrás. Está la mitad de la misión cumplida. Ahora falta la otra. ¿Comer? ¿Comer? Sí. Esa es la principal. Vinimos aquí a comer. No haces fotos. Así que llegamos. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo vas a hacerlo para neutralizar esta luz tan fuerte que tenemos aquí? Usar flash no, ya que el sol nos va a dar en contra, así que nos va a generar harta sombra en la cara. En especial que estamos a mitad de día, te vas a hacer esas sombras que tenías. ¿Cómo pensar eso? Estas mismas sombras que tienes ahora, como desde arriba. Sí. Creo que estoy un poco abajo. Es que no lo abre. Al utilizar un flash, puede neutralizar la exposición, puede rescatar tanto el cielo como las personas bien iluminadas. Así no tienes que evitar tanto. Vamos con un flash, el Godox AD200, que ayuda a compensar bastante la luminosidad. Una Sony A7 III, un 35mm f1.4, con la Nikon T750, gran angular 20mm f2.8. Y una pequeña cámara análoga Nikon f3, con un 50mm f1.4. En este momento vamos a comenzar con elegir algún lugar mientras los novios se están vistiendo. La laguna tiene un musgo bastante extraño. Nuestro amigo Andrés va a tener que jugar bastante ahí para que se note tanto la laguna como el fondo impresionante. Para hacerle la vida un poco más fácil a nuestro amigo Andrés, le llevaré un poquito más la mochila. Se la acercaré. De verdad no sé cómo fue capaz de subir con esta mochila. Y eso que no están las cámaras adentro. Las cámaras le suman como 3 kilos. Bueno, acaban de venir los guardabosques a decirnos que nos quedan sólo 20 minutos para terminar las fotos. ¿Cómo va? ¿Estamos? Sí. Estamos. Ya lo logramos. Bueno, ya pudieron ver algunas fotos del resultado de esta sesión. Espero que les haya gustado. Ya estamos terminando. Pero le pedimos a los chicos, a los novios, que se fueran vestidos en el trayecto hacia abajo para aprovechar el panorama y terminar haciendo una fotito un poquito más durante el camino. Así que estamos listos. Foto con teléfono. Pasó algo muy curioso cuando ya nos íbamos. Resulta que llegó gente del club andino, creo que es un club de trekking, a pedir una foto con los novios. ¡Arriba todos! ¡Arriba las manos! Muchas gracias. Fue una locura. ¿Todo una locura? Sí. Sí, muy aperrado. No pensábamos que iba a ser tan agotador, pero lo hemos disfrutado mucho. Ha sido importante porque en realidad aquí fue uno de los primeros viajes que hicimos con la Cari. Sí, esperábamos. Cuando le planteamos que queríamos celebrar como el aniversario del primer año de matrimonio, dijimos como estas sesiones como preboda. Con ropa, venir para acá, quizás así como a los trekking y tomarnos acá unas fotos. Y al Andrés se le ocurrió la idea de, chiquillo, ¿por qué no lo hacemos con los trajes de novio? Y ahí, nosotros aperramos, ¿no? Si con el Andrés que es pura aperrar. De eso no se van a arrepentir. Ahí está el culpable. Yo lo recomiendo. Porque me paga. Bueno chicos, esto llegó a su final, al menos para ustedes. Porque a nosotros nos espera un lindo trekking de vuelta de dos horas. Iremos haciendo las últimas fotos en el camino, pero eso se lo decidiremos dejando al final. Que estén bien. Nos vemos en otra. Like, comentarios y suscribir. Adiós. Me saltó el cinturón. Que seamos fotógrafos no significa que seamos pobres. Tal como el meme es eso. Esto tiene razones de comodidad. Ya que uno es skater, es que es mucho más cómodo. Bueno, son pobres.